Javi Rodríguez, calor de verano Lindos ojos y linda boca, imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca, y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de party Viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora que me aloca y me sofoca sin su body Javi Rodríguez, calor de verano Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira, se toca y yo fui su tonto muñeco masoca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Verano dos horas y no se atalora, se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor, de calor de verano Ardiendo sensación, con pasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La agnostica mi obsesión Poder pasar su radio Dirigente, vamos arriba Ardiendo sensación, con pasión nos besamos Gracias.